Hola mis amores, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Estoy con mi leclicaje pero no importa porque el día de hoy les vengo a traer un video de cómo es que pueden hacer su desinfectante casero para desinfectar todo, con todo lo que hay, esto ustedes saben, el nombre famoso, tú sabes entonces hay que estar desinfectando, limpiando bien, para nosotros estar sanos para que si anda por aquí en nuestra casa se desaparezca porque nadie quiere eso en su casa así que quédense aquí viendo este video, no se olviden de suscribirse, denle me gusta y compartirlo para que le dejen saber a otras personas cómo es que se hace, así que vamos a comenzar Bueno mis amores, esto es lo primero que vamos a estar necesitando, es como un spray bottle plástico pueden vaciar algo que tengan o lo que sea o compran en Dollar Tree, se los sube comprando en Dollar Tree y me costó un dólar y lo llenan de agua hasta ahí lo próximo que vamos a estar necesitando es un poco de vinagre blanco o si tienen vinagre de limpiar, mucho mejor, pero yo voy a estar utilizando ese y también obviamente vamos a estar necesitando cloro este cloro tiene un olor a limón, no es un cloro así como tan fuerte y para que le den un poquito de olorcito al agua le voy a estar poniendo un poquito de suaviter pero nomás un poquito para que tenga un olorcito por lo menos o si tienen un aceitito sancho ojo que tenga un olor rico que les guste pues se lo echan, pero mientras yo le voy a usar de esto ok, lo primero que voy a hacer es que le voy a echar dos tapitas de vinagre ahí va una y dos de cloro le voy a echar tres tapitas voy a echar nomás un poquitín, les voy a enseñar la cantidad que le voy a echar miren, está como por aquí está como por aquí la cantidad que le voy a echar no es mucho esto es nada más para que tenga para que tenga un olor agradable lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a mezclar ya tenemos nuestro desinfectante hecho en casa así que ahora vamos a limpiar con esto pueden limpiar lo que ustedes quieran pueden limpiar estas áreas donde más tú estés puedes limpiar la cocina limpiar las manillas de la puerta lo que ustedes quieran porque es un desinfectante y además pone súper rico así que espero que les haya gustado este video vamos a probarlo a ver si funciona y compartan este video como les digo suscríbanse a mi canal si son nuevas y me dejan saber en los comentarios que clase de video les gustaría el próximo así que vamos a probarlo y nos vemos después mis amores vamos a estar probando si funciona el desinfectante que hice vamos a limpiar esta área de acá que si funciona porque limpió toda esta área y además no tiene un olor muy fuerte que le va a molestar ni nada de eso, así que bueno mis amores espero que hayan disfrutado de este video no se olviden de suscribirse, nos veremos en el próximo chao